Bueno, por acá con Jorcaef Rasco. Jorcaef, sus impresiones de lo que fue hoy el triunfo de Barcelona. Un triunfo importantísimo. Creo que el Clásico nos ayudó anímicamente para seguir adelante. Bueno, ahora estamos metiéndonos en la pelea y yo creo que eso va a ser otra generación. Tres puntos de oro para Barcelona. Totalmente. Todos los partidos que fuimos en casa son muy vallosos. Yo creo que hoy son valiosos. En el entretiempo, ¿qué le dijo el profesor Siguiente Mantro Castillo? Porque salieron con todo. Que es, mantengamos la humildad, quedemos con todo, porque era un rival complicado. Y tú sabes cuándo, rival 2-0 abajo, rival 2-0 arriba. En el primer tiempo el equipo tiende a relajarse. Pero justamente eso me dijo el profesor Siguiente Mantro Castillo. Ahora pensar... ¿El equipo de la Casona? ¿El equipo de la Casona? ¿El equipo de la Casona? La humildad. La humildad. La humildad para todos y lo pudimos firmar. ¡Oy! 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 ¿Cómo? La humildad para pensar en algo. ¿Ah? ¿En algo? Sí, un partido de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos preparados. ¿Por qué? Muchas gracias.